Tropita y Bebo ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados yo te bloqueé No sé cómo vives pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya Supérame, deja de hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya también da el corazón Y tú no puedes entrar aquí Ya supérame, que no te arreda estar sin mí Esta es la industria salsera Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame, que no te arreda estar sin mí Ya supérame, que no te arreda estar sin mí Ya supérame, que no te arreda estar sin mí Espérame ya que esto se acabó Tu reto llegó a su final No me llames ni me busques Me cansé de que siempre me uses Porque ya te olvidé Tienes que saber perder Supérame Yo no te quiero ni ver Supérame De todos lados te bloqueé Supérame ya que esto se acabó Tu reto llegó a su final Ando muy feliz sin ti, te dije Y no vuelvo pa' atrás Tú sabes quién es Chiquito Tengba Ya supérame, que no te arreda estar sin mí Ya supérame, que no te arreda estar sin mí Y 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 no te arreda estar sin mí Gracias.